Soy Paulina Suárez, soy directora general de Ambulante. La verdad, a mí me gustan todas las secciones de Ambulante. Me interesa mucho que se vea la sección de Pulsos, que es la sección de documental mexicano. Me interesa mucho que se vea nuestra retrospectiva, dedicada al cineasta norteamericano Frederick Wiseman. Me gustaría invitar al público también a ver nuestra sección de Archivo, que se llama por ahí el 68, y también la sección de Teo Hernández, que es la sección de injerto de Icalcine Experimental y de Vanguardia, que estamos haciendo en colaboración con el Centro de Imagen. Una de las dificultades fue que todo el equipo veníamos de vivir la intensidad de lo que fueron los sismos de septiembre, que nos tomó tiempo recuperarnos como equipo, como sociedad civil, que muchos de mi equipo estuvimos muy activos, no solo haciendo registro, sino participando como voluntarios en los distintos albergues y cerros de acopio que se formaron en la Ciudad de México, y que fue una oportunidad increíble de unirnos a todos estos esfuerzos solidarios, pero que también, como toda la ciudadanía en diversas partes de la República, nos descuadró de cierta forma y nos quitó muchísima energía. Ambulante es un festival que te exige mucho, que te da muchísimo también, pero que te exige como mucha atención y mucha energía por su complejidad logística. Entonces, bueno, creo que eso nos retrasó un poco, pero creo que fue absolutamente necesario, y creo que valió la pena, y creo que como ninguna de las iniciativas culturales nos pudiéramos quedar al margen. El homenaje consiste en mostrar obras suyas en distintas partes de la República. No mostramos todas sus películas en todo el país. Por ejemplo, Resurrección, que mostramos el año pasado, está por estrenarse, entonces no formará parte de la retrospectiva, salvo en Jalisco, donde obviamente hay mucho, mucho interés de volverla a mostrar. Nos concentraremos en mostrar Los Herederos, y espero que podamos mostrar Mitote aquí en la Ciudad de México, que es una película como tan importante para la capital. Seguimos programando la gira, ya está programado obviamente en Oaxaca y Veracruz, pero seguimos programando en Oaxaca, creo que está da Los Herederos, pero en el resto de la gira habrá sorpresa, como función sorpresa de Eugenio Polbowski, pero espero que lo puedan consultar en la página, que es www.ambulante.rg. Fíjate que justo cuando estábamos armando la revista, pusimos como obra completa de Eugenio, y su hermana Mara, y dice, no, hay varias obras de Eugenio que no han salido a la luz, entonces creo que sí podemos ver todavía obras de él, por fortuna su hermana y su familia se han vuelto como los custodios de su trabajo, y están muy comprometidos con él y con su legado, y espero que de parte de ellos podamos ver nuevas obras, y seguir rindiendo tributo a la obra y la vida de una persona extraordinaria. Pueden consultar el recorrido completo en www.ambulante.rg, arrancamos en la Ciudad de Oaxaca y claustramos en la Ciudad de México. Imagina. Muchísimas gracias, salud. Gracias.